Bienvenidos a este tercer día de esta primera versión de Enganchatic y vamos a comenzar esta serie de conferencias de esta iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que potenciará el talento digital en toda la región. Les recordamos y los invitamos a estar muy atentos a este Enganchatic, pues como podrán saber, participar en estos retos y participar obviamente en toda esta serie de conferencias, pues les puede brindar a ustedes la oportunidad incluso de irse con becas a México, de tener opciones de un Discovery Day con Amazon Web Services y de acceder a cursos con Udemy. Asimismo les recordamos que al registrarse en nuestra plataforma, pues tendrán acceso exclusivos a vacantes laborales, con las mejores empresas del sector, así que no pierdan esta oportunidad de recorrer todo este espacio que Enganchatic.mintic.gov.co tiene para todos ustedes y pues sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida entonces a Nancy Salazar, Product Manager de UCAMP, para empezar con esta primera experiencia, para empezar con esta primera temática del día de hoy, de este último día de Enganchatic con la serie Innovar, algoritmos y automatización para la toma de decisiones. Así que Nancy, te dejamos aquí con todas las personas que nos acompañan el día de hoy con Enganchatic. Bienvenida desde el Ministerio de las Telecomunicaciones de la Información y, por favor, sigue entonces con esta gran experiencia que tenemos aquí en Enganchatic. Súper, muchísimas gracias Gabriel por la bienvenida y nada, emocionada pues de ser invitada a este evento, evidentemente pues deseándoles la mejor de la suerte y que vengan más ediciones y también deseando que pues este tema que les voy a compartir el día de hoy sea de bastante interés, principalmente en la época en la que estamos viviendo, justamente en la que aparentemente los algoritmos nos están viniendo a dominar, pero la realidad es que no, justamente quiero compartirles como el lado positivo de todo este tema en cuanto al tema de automatizar, de tomar decisiones, basándonos ahora con todo este trend de lo que tiene que ver con la parte de algoritmos y demás. Y bueno, pues entonces espero que aprendan mucho y pues igual si van teniendo como alguna duda, alguna pregunta, comentario que quieran aportar, pues igual siéntanse en libertad de compartirlo. Me gustaría que pues al final de mi discurso, de mi charla pues puedan compartirme sus cuestiones en dado caso de que las tengan y por supuesto pues resolvérselas. Y bueno, pues entonces el nombre de mi charla tal cual es Algoritmos y Automatización para la Toma de Decisiones. Y bueno, yo como tal pues hoy soy tecnóloga, ¿no? Mi profesión dentro del ámbito de tecnologías de la información pues es estar enterada sí o sí de todo lo que acontece en la cuestión digital, en la parte de la tecnología. Y hablando justamente de la cuestión digital, pues estamos justamente hoy en día posicionados en un mundo que cada vez es más digital, donde las tecnologías cada vez más te ayudan a automatizar las cosas que hacemos en nuestro día a día, donde los algoritmos se convierten en herramientas esenciales principalmente tanto para nosotros como como profesionistas como para las empresas. Y bueno, pues algo que me gustaría empezar con el detonante de esta charla es pues dejar claro de entrada qué es un algoritmo y qué es la automatización. Algo que luego pecamos principalmente quienes somos profesionistas dentro de estas áreas tendemos a pensar erróneamente que a veces todas las personas tienen bien bajado como lo que es esta parte del algoritmo, ¿no? Hablamos de algoritmos por aquí, algoritmos por allá, pero bueno, no todo mundo tiene contexto de tal cual ni qué es ese rollo de la automatización. Y bueno, pues para iniciar con esta charla quiero compartirles en primer lugar esta parte de dejar bien definidos pues sus conceptos para pues de ahí que toda la charla sea más ligera. Y bueno, pues en el tema de los algoritmos, pues un algoritmo tal cual es un conjunto de instrucciones en el cual se siguen ciertos pasos para resolver algún problema o para tomar alguna decisión. En el contexto específicamente de la tecnología, los algoritmos pues son utilizados por las computadoras para procesar información, para ejecutar tareas, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos alguna búsqueda en Google y pues detrás de este navegador, detrás de toda esa búsqueda que hacemos desde el momento en que le damos Enter, pues un algoritmo empieza a trabajar detrás de para pues proporcionar unos resultados más relevantes con base en la búsqueda que nosotros hayamos hecho en nuestra consulta. Eso es básicamente un algoritmo tal cual, es una forma bastante sencilla de ejemplificarlo. En el caso de la automatización, pues la automatización en términos sencillos también implica el uso de la tecnología para realizar tareas que normalmente requieren pues de intervención humana. Esto puede abarcar de diferentes cosas, de diferentes procesos, como desde programar una alarma para que suene a una hora determinada, desde hacer tareas más complejas, como utilizar el tema de inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entonces ya con esta definición, ¿cómo es que la parte de los algoritmos y cómo es que la parte de la automatización pues impacta en los negocios? Les comentaba, esta parte es muy importante visualizarla, principalmente porque son dos puntos que se combinan, que trabajan en conjunto y que al mismo tiempo están cambiando las reglas del juego, están cambiando la forma en la que las empresas o los negocios hoy en día operan y toman decisiones. Por ejemplo, los algoritmos pues podemos analizar, gracias a los algoritmos nosotros podemos analizar grandes cantidades de datos para detectar patrones, para detectar tendencias que serían difíciles de discernir desde nosotros como seres humanos. Por ejemplo, el tema de los algoritmos, hablándolo a nivel negocio, pues nos ayudan, por ejemplo, a analizar comportamientos de nuestros clientes, comportamientos de compra, comportamientos de analizar qué es lo que más les llama la atención, de por qué consumen un producto y el otro no tanto, en qué momento lo hacen, etcétera, etcétera. En el caso de la automatización, nos ayuda principalmente pues para ahorrar tiempo. Ustedes saben que cuando ya estamos hablando a nivel en negocio, pues el tema del tiempo es un factor súper mega importante. Entonces, eso gracias a la automatización pues nos ayuda a ahorrar específicamente la parte del tiempo. Nos ayuda también a reducir errores, el reduciéndolos de manera que sean menores a los que el ser humano hace y que entre menos intervención humana haya, muchísimo mejor. Por ejemplo, hoy en día varias empresas pues están automatizando procesos como lo es el caso de la facturación, como lo es el caso del servicio al cliente, como lo es el caso de análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces, en conjunto, los algoritmos pues están permitiendo a las empresas superar de una manera más eficiente, tomar decisiones más informadas, tomar decisiones más precisas. Sin embargo, pues surgen también nuevos desafíos y nuevas preguntas, ¿no? Como desde el de nosotros como líderes, este, ¿cómo me puedo adaptar a este nuevo entorno? Otra pregunta que también surge al momento de vivir rodeados de esta cuestión de algoritmos y de automatización es el cómo nos aseguramos también nosotros como líderes que la implementación de este par de herramientas lo estamos utilizando de una manera responsable y ética, que son de los puntos que también debemos de tocar en este tipo de conversaciones, pensando en que no todo se trata de tecnología, sino que también implican ahí temas que tienen que ver con la cuestión del aire. Y bueno, vamos a dar un repaso de cómo ha sido el rol de los algoritmos en los negocios. El tema de los algoritmos les recomendaba, pues se ha convertido en una herramienta indispensable en varios enfoques, principalmente en el mundo empresarial. Y esto pues ha impulsado a la toma de decisiones en diferentes áreas. Por ejemplo, en el caso de áreas como lo es el marketing y el de ventas, pues aquí los algoritmos pueden ayudar a las empresas a entender mejor a sus clientes. ¿Cómo los entendemos? Pues desde analizar patrones de compra, el comportamiento en línea, cuáles son las preferencias de los consumidores. Estos algoritmos también pueden predecir cuáles son las tendencias en el mercado, identificar oportunidades de ventas. Y una cosa muy importante que también es otra de las tendencias en este siglo es la parte de personalizar la experiencia de nuestros clientes. ¿Cómo les damos una mejor experiencia a nuestros clientes y que con esto pues se vuelvan estos fieles, esta fidelidad que es lo que buscamos siempre en nuestros clientes? Un ejemplo muy cercano que tenemos de estos, por ejemplo, la plataforma de Amazon. En Amazon, la recomendación de productos que nos da cada que nosotros entramos, no nos las da porque sí, no nos las da así como de, bueno, a ver si Latino y Aran si le gusta esto. No. Esas recomendaciones me las da porque se está basando en mi historial de compras, en mi comportamiento como usuario de la plataforma. Cabe destacar que se me muestra Amazon ciertas recomendaciones, no las mismas recomendaciones que te va a dar a ti o a la otra persona, etcétera, etcétera. Son diferentes cosas las que nos presenta en pantalla. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes gustos, comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma en la cual los algoritmos trabajan. En el tema de las operaciones, pues también en los algoritmos pueden mejorar la eficiencia operacional al optimizar principalmente pues cadenas de suministro, gestión de inventario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo en el que los algoritmos impacta a nivel de operación es en el tema de prever la demanda de productos o también evitar el que tengas demasiados productos en tu stock, en tu inventario, evitar pues tanto los excedentes como los faltantes. Entonces, es otro ejemplo de la parte de operaciones. En el tema financiero, pues no es la excepción. En las finanzas, pues los algoritmos son cruciales, principalmente en el análisis de riesgo y en el tema de inversión. En el mercado, por ejemplo, específicamente en el mercado de valores, los algoritmos pueden realizar pues miles de operaciones en segundos, en microsegundos, lo cual al día de hoy pues es algo imposible para el ser humano. Entonces, esa es parte como de las ventajas también de los algoritmos en el tema empresarial. En el tema de recursos humanos, pues también. Los algoritmos hoy en día están cambiando las formas en las que las empresas contratan y gestionan a su personal. No sé si se han enterado, pero por ejemplo, hoy en día en algunas empresas, los currículums al momento de contratar a alguien empiezan a recibir pues varios CVs de personas interesadas. Pues estos CVs antes de pasar por un ser humano, antes de pasar por un experto en recursos humanos para analizar su CV y demás, pues antes pasa por un filtro de ciertos programas que monitorean que el CV de la persona que se postuló, pues cumpla con las características que la vacante realmente necesita. Esto pues a través de que analizando las palabras que vienen dentro del CV, la experiencia, shalala, todo este tipo de variables pues las mide, las compara y si el score o el ranking de la persona supera cierto porcentaje de lo que la vacante necesita, pues entonces ya ese CV pasa a una persona ya real para que pueda analizar un poquito más a detalle su CV y por supuesto pues ahí determinar si se da una entrevista o no. Entonces para que vean que el impacto de los algoritmos está cañón, o sea, es una manera muy interesante en la cual este impacto. Claro, ahorita lo estoy platicando como de una manera bastante cool de todo lo que sucede, pero también ahí del otro lado está la parte oscura de todo este rollo que también les quiero contar, pero vámonos por partes. Otra parte importante también es el tema de la seguridad y el fraude. Los algoritmos pues juegan un papel vital en la detección y prevención de fraudes. Estos pueden analizar de una manera rápida grandes cantidades de transacciones, identificar comportamientos sospechosos. Y bueno, es aquí donde les comento que es importante recordar que mientras los algoritmos nos proporcionan estos insights valiosos, esta mejora en la eficiencia, nos ahorra tiempo, análisis de información en microsegundos, pues también otra de las desventajas es que quizá puedan tener limitaciones o sesgos. Recordemos que pues los algoritmos dependen de la calidad de los datos que tengan de entrada, de cómo se diseñan, de cómo se programan. No olvidemos que al final del día los algoritmos siguen siendo construidos o programados por seres humanos. Y esos seres humanos que los programan pues al final del día tienen sesgos, tienen diferentes formas de ver la vida, tienen diferentes contextos, tanto a nivel cultural, social, político, económico, etcétera, etcétera. Entonces es importante que nosotros como líderes entendamos cómo funcionan los algoritmos y cómo estos podemos usarlos de una manera muchísimo más responsable, que eso les comentaba es la parte interesante de todo este tema. Y bueno, entonces otra de las preguntas es cómo afecta la automatización en la toma de decisiones. Y bueno, el tema de la automatización tiene un profundo impacto en la toma de decisiones en el mundo específicamente dentro de los negocios. Y vamos a analizar alguna de estas ventajas y de cuáles son los posibles desafíos. Porque como en todo les comento, pues existen las cosas pro, las cosas chéveres, pero por otro lado también hay ciertas cosas que debemos de detenernos, analizar y ver si las estamos ejecutando bien. Y bueno, espero que logren ver bien esta slide. Creo que me quedó la letra un poco chiquita. Pero bueno, el tema de las ventajas de la automatización son varias. Aquí menciono las más importantes. Primero les mencionaba el tema de la eficiencia. Aquí los sistemas procesan, analizan grandes cantidades de datos muchísimo más rápido que los seres humanos, lo que ahorra tiempo y recursos. Por ejemplo, en el analizar datos de clientes, les comentaba, a través de este análisis se identifican patrones o tendencias con rapidez, lo cual permite a las empresas responder de una manera bastante oportuna. El tema de la precisión también es otra parte de las ventajas. Los algoritmos son menos propensos a errores que los humanos tal cual. Especialmente lo que implican tareas repetitivas y tareas bastante monótonas. Entonces, esto puede llevar a decisiones que sean más precisas y más confiables. Y por otro lado también está el tema de la objetividad. Afortunadamente, los algoritmos no están sujetos al 100% a sesgos humanos y pueden tomar decisiones basadas puramente en datos. Y esto puede llevar a decisiones más justas y objetivas. Aquí esta parte de los sesgos humanos, sesgos humanos, les comentaba, pues es justamente parte de la labor en la cual se está trabajando para que los algoritmos sean lo más neutrales posibles. Y bueno, hablando justamente de los desafíos de la automatización, en la parte de la toma de decisiones, pues nos encontramos con cuatro desafíos. Que va desde la transparencia, sesgos en los datos, dependencia de la tecnología y consideraciones éticas. ¿De qué va cada uno de estos? Por ejemplo, en el caso de la transparencia, pues está todavía en duda debido a que pues muchos algoritmos son una especie como de caja negra. ¿Qué significa esto? Que es difícil entender cómo los algoritmos funcionan y cómo llegan a una decisión en específica. Es todavía como que de repente hacia los usuarios finales es algo como que no tan transparente, no tan sencillo de entender. Sería sencillo para alguien que técnicamente estudia de esto, pero para alguien que no está familiarizado con el rollo de algoritmos, pues se convierte, les comentaba prácticamente en esta caja negra. Por lo cual, pues esto al mismo tiempo puede crear o atraer problemas de responsabilidad y confianza. Otra cosa también es la parte del sesgo en los datos. Les comentaba que aunque los algoritmos pueden ser objetivos o ese debería ser como la consigna con la cual nos han vendido los algoritmos en cuanto a que son objetivos, pues les repito, todavía estos son programados por seres humanos y se alimentan también de datos generados por el ser humano. Entonces, si los datos de entrada que tienen los algoritmos son sesgados, pues evidentemente las decisiones que tome ese mismo algoritmo también van a ser sesgadas. Entonces, es un tema muy interesante que les comento. Se está tratando en muchísimas áreas, en muchísimas empresas, tienen foco en esta parte de cómo hacer que el tema de algoritmos, el tema de automatización, pues esté libre de sesgos. Otra parte importante de los desafíos es la parte de la dependencia de la tecnología. Existe un alto riesgo de depender demasiado de los algoritmos para la toma de decisiones, lo cual esto puede llevar a la complacencia y a la falta de control humano y a la falta de análisis y de pensar un poquito acerca de lo que estamos implementando. Esto, por ejemplo, se ha visto mucho ahora con el tren, por ejemplo, de chat GPT, de esta herramienta de inteligencia artificial en la cual tú le das una consulta y te da, pues, una posible solución. ¿Qué está pasando? Pues que esa posible solución, pues, te la da, pero muchas personas nos están dando el tiempo como de analizar si realmente esa información que te está compartiendo es real o no, la analizaste, tiene sentido. Nada más hacen copy y paste. Nada, copias y pegas. Lo cual, les comento, pues, esto al mismo tiempo puede traer ciertos riesgos pensando en que le estamos dejando todo en manos a los algoritmos y nosotros como líderes nos estamos quitando como ese rol tal cual, ¿no? De ponernos nuestro rol y definir si realmente lo que los algoritmos nos proporcionan es bueno o no para lo que queremos hacer. Y, por otro lado, es el tema de las consideraciones éticas. Los algoritmos en sí, pues, pueden ser utilizados de manera inapropiada o no ética. Por ejemplo, desde invadir la privacidad de las personas o para tomar decisiones que tengan algún impacto negativo en ciertos grupos de personas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, es por ello que es importante que nosotros como líderes estemos equipados, estemos informados, tengamos una comprensión más sólida de cómo es que funcionan los algoritmos, de cómo es que funciona la automatización y cómo estos, pues, se pueden usar de una manera más responsable y ética en la toma de decisiones. Esta frase, la de responsable y ética, creo que es la que nos tenemos que llevar de tarea y ser más conscientes cada que trabajamos con algoritmos y con automatización. Y, bueno, pues, entonces, pasando a otro punto, ¿cuáles son esas habilidades clave que necesitamos en la era de los algoritmos? Justamente en esta era en la que estamos viviendo. Y, bueno, pues, entonces, la creciente influencia de los algoritmos y de la automatización, pues, implica que nosotros como líderes estemos desarrollando nuevas habilidades para mantenernos relevantes y también para ser, pues, unos líderes bastante efectivos. Por lo cual, aquí les voy a compartir cuáles son algunas de esas habilidades claves que nosotros como líderes necesitamos desarrollar y cultivar desde ahorita, desde ya, para, pues, mantenernos competitivos justamente en esta era de algoritmos. Y, bueno, aquí les quiero mostrar, este, seis de ellas. La primera va relacionada con la parte de la alfabetización de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este mundo, hoy en día en el que vivimos, que es un mundo dominado por los datos, nosotros como líderes necesitamos ser más capaces de entender e interpretar los datos. Justamente, vengo yo, por ejemplo, antes de dar esta conferencia, vengo de dar clases de visualización de datos para estudiantes de universidad. Y es importante hacerles entender cómo con los datos nosotros podemos tomar decisiones, cómo los podemos interpretar, cómo los podemos analizar, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que independientemente de la profesión que tengamos, es importante sepamos cómo analizar e interpretar datos. No es necesario que tengas que ser a fuerza un científico de datos o un analista de datos. No, pero sí debemos de tener una comprensión básica de cómo se recogen, cómo se analizan y cómo se utilizan los datos en la industria en la que nos movemos. Por otro lado, está la parte del pensamiento analítico. Pensamiento analítico, aquí los líderes, debemos de ser capaces, deben de ser capaces ustedes, líderes, a quienes me estén escuchando, de utilizar el pensamiento crítico para analizar información, para hacer conexiones. Eso incluye desde la capacidad de entender cómo es que los algoritmos procesan los datos y hacen predicciones y cómo estos procesos pueden ser utilizados para informar y tomar decisiones. Entonces, estas habilidades, afortunadamente al día de hoy todavía son habilidades natas de nosotros, del ser humano, y que hasta el día de hoy todavía no ha sido tan posible que alguna tecnología lo haga a réplica del ser humano. Entonces, todavía hay que aprovechar como esos ventajas que tenemos versus de las tecnologías para ser unos líderes bastante destacados. Por otro lado, está la parte de la gestión de la tecnología. Aquí, con la creciente dependencia de la tecnología, específicamente en el lado de los negocios, pues los líderes necesitamos entender cómo funcionan las nuevas tecnologías, cómo estas se pueden utilizar de una manera más eficaz y cómo estas también pueden mitigar riesgos asociados con el uso de la tecnología. Entonces, es importante mantenernos informados. Es decir, independientemente del área en que se muevan, no es necesario que sean tecnólogos tal cual, sino que es importante como estar informados al día de cuáles son esas nuevas tecnologías que van surgiendo y cómo estas se van implementando y cuáles sí son las que nosotros podemos implementar en nuestros negocios, en nuestros roles y demás, y cuáles no. Algo importante también del tema de la gestión de la tecnología es que no todas las tecnologías que surgen debemos de implementarlas, más bien tener como ese pensamiento analítico, vuelvo a lo mismo, de si es lo que me conviene o no. Entonces, eso va muy de la mano. El tema de la ética digital, pues tener esta sólida comprensión de las cuestiones éticas también relacionadas con el uso de la tecnología. Esto incluye temas desde la privacidad de los datos, la equidad de la inteligencia artificial, la transparencia, también la responsabilidad en la toma de decisiones automatizada, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la parte de la flexibilidad y adaptabilidad. Esto principalmente en esos entornos que cambian de una manera bastante rápida. Nosotros como líderes debemos de ser capaces, número uno, de adaptarnos y, número dos, de responder a las nuevas situaciones que vayan surgiendo. ¿Qué implica todo esto? Pues implica desde el tema de desarrollar nuevas habilidades, cambiar la forma en la que tomamos decisiones o adaptarnos incluso a nuevas formas de trabajar. Esa parte de la flexibilidad y adaptabilidad lo vimos muchísimo, un montón, a raíz de la pandemia. ¿Quiénes fueron los negocios que sobrevivieron? ¿Quiénes fueron los líderes que sobrevivimos? Pues justamente las personas que supimos adaptarnos, que fuimos flexibles, que supimos cómo reaccionar. Entonces justamente pues el mundo es de las personas que somos así, de las que nos adaptamos y que sabemos cómo reaccionar, cómo tomar decisiones y cómo adaptarnos de una manera bastante ágil. Por otro lado, está el tema de las habilidades interpersonales. A pesar de que ha habido un incremento, perdón, a pesar de que ha habido un incremento en el tema de las formas de decisiones, de la automatización, las habilidades humanas siguen siendo fundamentales. O sea, esas no se descartan al día de hoy. Entonces, ustedes como líderes y yo como líder debemos de ser capaces de comunicarnos eficazmente, de motivar a nuestros equipos, de gestionar el cambio en un entorno que cada vez es más digital. Y esto, les decía, pues es muy propio del ser humano. Entonces, no dejen, no echen de saco roto el tema de desarrollar sus habilidades interpersonales porque realmente estas habilidades que les acabo de compartir, alfabetización de datos, pensamiento analítico, gestión de la tecnología, ética digital, flexibilidad, adaptabilidad, habilidades interpersonales, todo esto nos va a permitir a nosotros, te va a permitir a ti como líder, no solamente sobrevivir, sino también prosperar en un mundo cada vez más dominado por el tema de algoritmos y por el tema de automatización. Y bueno, entonces, con base en todo este tema, estos temas que les acabo de compartir, los líderes como nosotros, pues nos enfrentamos a desafíos de dirigir nuevos entornos. Y para dirigir esos nuevos entornos, hay ciertos consejos o estrategias que les quiero compartir para liderar evidentemente pues de una manera más efectiva justamente en esta era de los algoritmos, en esta era de la automatización. Y bueno, ¿cuáles son cada uno de estos sugerencias? Pues van desde el de aprender continuamente, el, sabemos todos que la tecnología avanza de una manera exponencial y rapidísima. Y nosotros como líderes necesitamos mantenernos al día con las últimas tendencias y con los últimos desarrollos en tecnología, lo cual pues esto puede implicar que haya más participación en formaciones, que seamos más autodidactas, que subimos por nuestra cuenta, que nos volvamos más propensos a estar siempre actualizados y mantenernos humildes en el tema del conocimiento, de asumir y que no lo conocemos todo, pero que tenemos muchas horas de aprender y de estar al día, ¿no? Entonces es importante, pues les decía, formarnos por nuestra cuenta, inscribirnos a diplomados, inscribirnos a bootcamps, inscribirnos a cursos en línea, seguir a las personas en redes sociales que están hablando de esos temas, a líderes de opinión, consumir libros de estas personas, líderes de opinión, ver qué es lo que opinan, qué es lo que hacen, qué es lo que están trabajando y por supuesto, pues todo esto nos puede servir de inspiración. Otra parte también que nos funciona mucho como líderes es tener un mentor, un mentor en el campo de la tecnología. El tener un mentor pues nos ayuda justamente a mantenernos en el foco y pues mantenernos vigentes en cuanto a esta parte de los conocimientos del tema de tecnología. Por otro lado, está la parte de fomentar la colaboración entre humanos y máquinas. Nosotros como líderes pues debemos de buscar formas de combinar las habilidades humanas con las capacidades de los algoritmos para obtener mejores resultados. Esto puede implicar pues delegar tareas repetitivas y predecibles a la tecnología mientras que nosotros los humanos nos centramos en las tareas más creativas y complejas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no sé si se han fijado pero últimamente ha habido muchas noticias en donde comparten que empresas grandes Big Tech están haciendo despidos masivos debido al uso e implementación de tantas herramientas que han estado surgiendo últimamente de inteligencia artificial. Y créanme que pues eso es parte como de lo que hemos visto como el pretexto por cual las empresas han empezado a despedir pero por otro lado pues es algo erróneo en el sentido de que la inteligencia artificial nos la han vendido como algo que viene justamente a quedarse con estas tareas o hacer las tareas repetitivas y nos la han vendido como que nosotros los seres humanos debemos centrarnos en tareas más creativas y complejas. Y bueno, entonces ustedes como líderes es importante pues fomentar esta colaboración de no ver que somos dos cosas separadas sino al contrario. El tema de cómo el humano utiliza estas nuevas invenciones, estas nuevas tecnologías y las adopta a su día a día en la cuestión laboral o profesional pues es parte importante de nosotros como líderes fomentarlo. No verlo como dos cosas separadas sino al contrario, ver cómo nos empoderamos con la ayuda de esas tecnologías. El tema de promover una cultura de datos también. Los líderes como tú como yo debemos de fomentar una cultura en la que los datos sean valorados y utilizados para informar en la toma de decisiones. Esto implica desde promover la formación en alfabetización de datos y fomentar el uso de herramientas de análisis de datos. El futuro de las empresas es el tema de las empresas data-driven, empresas en las cuales ya toman decisiones basándose en datos y no en corazonadas. Entonces es importante que nosotros como líderes vayamos en estos pasos adelante y promovamos en nuestras empresas pues esta toma de la cultura de datos, ¿no? El promover que sea parte de nuestro día a día y que no sea solamente ahí algo que queremos hacer pero nunca lo implementamos. Por el otro lado está también la parte de ser ético y responsable, asegurarnos que los algoritmos y la automatización se utilizan de manera ética y responsable, implementar políticas de privacidad de datos, revisión de los algoritmos para detectar si existen sesgos o no, la transparencia principalmente en la toma de decisiones automatizadas también es importantísimo. Gestionar el cambio implica pues desde comunicación efectiva de los beneficios de las tecnologías, formar a nuestros colaboradores, formar a nuestros empleados y gestionar también la parte de la resistencia al cambio. Saben que ustedes a nivel profesional el tema de la resistencia al cambio es un tema bien delicado, entonces hay que incentivar, hay que incentivar a las personas a que no tengan miedo a estos cambios sino al contrario que se adapten, que se suban a este tren y por supuesto que vivan toda la experiencia y vean por supuesto todas las bondades que tiene el adaptarnos justamente a esta época tan cambiada. Y finalmente pues prepararnos para el futuro. Líderes como nosotros debemos estar preparados justamente para un futuro en el que los algoritmos y la automatización juegan un papel bastante importante en los negocios y esto puede implicar desde pensar en cómo las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, impactan en nuestra industria y cómo podemos planificar en consecuencia con base en esta preparación. Entonces, recordemos que el liderazgo no significa, el liderazgo específicamente en esta era de algoritmos de automatización no significa para nada eliminar elementos humanos sino más bien entender cómo las tecnologías nos pueden ayudar a potenciar nuestras habilidades y las capacidades humanas y trabajar en conjunto. Y bueno, pues ya casi para finalizar, hablemos de algunos casos de estudio de que gracias a la implementación de algoritmos y automatización pues han sido un caso de éxito, ¿no? Y son empresas o marcas que hemos visto en nuestro día a día, Netflix, Amazon, American Express, Google, en el cual, por ejemplo, Netflix pues utiliza sus algoritmos para recomendar contenidos a sus usuarios, analizar el comportamiento de visualización de cada usuario, cuánto tiempo pasa viendo, cuánto tiempo deja de ver su plataforma y con base pues en todos esos datos se sugiere el contenido que el usuario probablemente pueda disfrutar, ¿no? Entonces, parte de implementar este tema de algoritmos de automatización a Netflix pues le ha ayudado justamente a mantener a sus usuarios comprometidos y a reducir la tasa de cancelación de suscripciones. Amazon, por ejemplo, en la gestión de la cadena de suministro, ellos pues gracias a la automatización de algoritmos implementado en su cadena de suministro pues mejora y eficientía la parte de los costos. Pronostica la demanda de los productos en diferentes regiones, utiliza también robots en sus almacenes para recoger y mover productos, lo cual pues reduce también el tiempo de procesamiento de los pedidos. En el caso de American Express y la detección de fraude, utiliza justamente pues algoritmos para detectar, prevenir fraude, analizar patrones de gasto, transacciones en tiempo real para detectar comportamientos inusuales, se alerta cuando se tiene alguna actividad inusual, pues se alerta y de manera inmediata titular la tarjeta, se toman medidas para prevenir el fraude, etcétera, etcétera. Entonces, todo es así súper mega rápido. En el tema de Google, la automatización de marketing, cuando nos muestra ciertos anuncios, cuando determina cuáles anuncios mostrarte a ti con base pues en tu comportamiento de búsqueda, de ubicación y de otros factores que toma en cuenta. Y estos casos que les comparto pues demuestran justamente el potencial de los algoritmos, el potencial de la automatización para pues mejorar la eficiencia, para tomas de decisiones, para personalización de experiencia del cliente y también ilustran la importancia de estas tecnologías aparentemente al día de hoy de manera pues ética y responsable. Y bueno, entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro de los algoritmos y la automatización en la toma de decisiones. Pues a medida que vamos avanzando en este siglo, el tema de los algoritmos y automatización van a seguir teniendo un papel fundamental, un papel muy importante en la toma de decisiones principalmente en la cuestión de negocios. Entonces, algunas de las tendencias que podrían tener un impacto significativo en este campo podrían ser las siguientes. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial y de machine learning. Les comentaba pues gracias a este tipo de tecnologías podemos esperar ver algoritmos un poco más avanzados y precisos para analizar grandes cantidades de datos y aprender de ellos para mejorar nuestro rendimiento a largo plazo. Esto, les comento, pues nos sirve básicamente para tomar decisiones más rápidas, más precisas, más personalizadas. Decisiones automatizadas en tiempo real. Permitir este tipo de toma de decisiones en tiempo real como en áreas de comercio, en detección de fraudes. Esta herramienta o esta capacidad podría extenderse también a otras áreas, lo cual podría permitir a empresas responder de una manera más rápida y efectiva ante cualquier cambio. El tema de la transparencia y la responsabilidad nos lleva también a la parte de creación de estándares, de regulaciones sobre todo que requieran que las empresas revelen cómo es que sus algoritmos toman decisiones y cómo estos se protegen contra el sesgo y contra otros problemas similares. La colaboración humano-máquina, repito, en lugar de reemplazar a los humanos, los algoritmos y la automatización deben de trabajar cada vez más en colaboración con los humanos. Mientras que los algoritmos se encargan de tareas rutinarias y bastante predecibles, pues nosotros como humanos podríamos centrarnos en tareas más creativas y estratégicas. Y finalmente, la parte de la ética y la privacidad. A medida que los algoritmos y automatización van volviéndose más prevalente, pues también hay un creciente enfoque en la parte de las cuestiones éticas y la privacidad de relación relacionadas con su uso. Lo cual incluye, les decía, pues de temas de datos personales, la prevención del uso indebido de las tecnologías, garantizar que los algoritmos se utilicen de una manera justa y equitativa. Entonces, este, en resumen de todo este punto, la parte del futuro de algoritmos y automatización es muy, muy emocionante, pero al mismo tiempo pues también nos plantea importantes desafíos, ¿no? y vuelvo al tema medular de esta charla, nosotros como líderes debemos estar preparados sí o sí para navegar ante este nuevo paisaje, debemos asegurarnos que el uso de esas tecnologías nos van a ayudar en muchísimas cosas, principalmente a utilizarlos pues de manera responsable y ética. y bueno, por último, les quiero hacer como estos recordatorios o estas conclusiones en cuanto a esta charla que les acabo de compartir. Y número uno pues es recordar que los algoritmos y la automatización son simplemente herramientas. ¿Qué quiere decir esto? que este no debemos de dejarnos embaucar por el tema de que son tecnologías o son herramientas que van a venir a dominarnos, sino todo lo contrario, es importante pues balancear, balancear el uso de las mismas, crear una cultura en nuestros equipos pues que valoren este tipo de invenciones y que pues nos van a ayudar justamente a a tomar decisiones más informadas entre muchísimas ventajas más. Ahora, estas herramientas pues a lo largo de esta charla les platicé justamente la utilidad que tienen, lo extremadamente útiles que son y pero ahí sí hay que dejar el disclaimer de que no deben de ser utilizados como sustitutos de la intuición humana, sustitutos como del juicio, sustitutos de la experiencia que les decía afortunadamente todavía es como el eslabón que este tipo de herramientas no han logrado desbloquear. Entonces, pues es importante siempre tener esto en mente que no dejan de ser herramientas y también hay que pensar que las decisiones más efectivas se toman combinando lo mejor de los seres humanos con lo que estas herramientas o estas máquinas tienen para ofrecernos. Y bueno, pues la era de los algoritmos no es algo que debemos de temer sino todo lo contrario, la era de los algoritmos es una oportunidad para nosotros aprender, crecer, aprovechar al máximo las increíbles bondades, esas increíbles tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Entonces, pues espero que vean todas las ventajas que tiene el ser líderes, el tomar, tener todo este panorama de cómo este tipo de invenciones vienen a impactar sí o sí en esta era, pero que si nosotros contamos justamente con estas habilidades que nos hacen todavía ser más adaptables a este tipo de situaciones, pues son justamente los que nos van a hacer sobrevivir en este mundo tan lleno de cambios. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, este fue mi charla, este es mi usuario también en mis redes sociales, Nancy Yenés Salazar, espero que les haya gustado y si tienen dudas, comentarios, pues igual estoy aquí para escucharles. Gracias. Nancy, muchísimas gracias, maravillosa exposición de algoritmos de automatización para la toma de decisiones aquí en Encancha TIC, esta iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que potencia el talento digital colombiano. Recordemos que Nancy es ingeniera en tecnologías de la información y actualmente es Product Manager en UCAMP, diseñando bootcamps en tecnología además. Ella es profesora, mentora y conferencista en temas de emprendimiento, tecnología, programación e innovación. Nancy, el momento que estabas esperando desde el principio lo dijiste, querías tener preguntas y aquí te las tenemos, entonces Camilo Camargo empieza preguntándonos, o sea, que la automatización usa algoritmos? Lo siento, sí, si es algo que está combinado, la automatización se basa con entrenamiento de algoritmos, entonces es algo que viven en conjunto, entonces la respuesta es sí. Perfecto, Karin Cuestas nos pregunta, ¿puedo visualizar estas exposiciones en YouTube para todas las personas que nos están siguiendo? No solamente, obviamente, la que acabamos de tener con Nancy, sino para todas las personas que tenemos aquí, sí pueden ver todas estas conferencias que tenemos en Enganchatic y revivir todas estas conferencias en enganchatic.mentic.gov slash memorias, ahí al final del día pueden ver todas las conferencias posibles. Otra pregunta de David, ¿cómo creamos una cultura humano-máquina en una era donde las empresas hacen despidos masivos por lo que es la inteligencia artificial? En esta cuestión yo les sugeriría que se echen un clavado, lean un poquito más acerca de la parte de la cultura data-driven. ¿Qué significa esta cuestión de cultura data-driven? Justamente es el implementar o provocar que nuestras empresas y nuestros equipos abracen más este tipo de relaciones humanos-máquina, humanos-datos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es una de las épocas, les comentaba, más rápidas que hemos estado viviendo en cuanto a esta evolución, pero si tenemos como una sana relación con este tipo de invenciones, si las conocemos, si las exploramos, si sabemos cómo funcionan, evidentemente estaríamos evitando verlas como enemigas, estas nuevas invenciones, tecnología, estos dispositivos que usamos en nuestro día a día, etcétera. Entonces, creo que la recomendación es, primero, dejarnos en la mente que el tema de la tecnología puede ser nuestra amiga y no nuestra enemiga, y en el momento en el que nos quitamos también nosotros como este miedo, este bloqueo, a dar ese brinco a la digitalización, pues automáticamente todo el panorama cambia, ¿no? A mí algo que siempre me gusta mucho mencionar en mis conferencias es de, principalmente para gente como que luego tiene como este temor, es así de, explóralo, explóralo las herramientas, hazlas tus amigas, hazlas tus aliadas en vez de tus enemigas, y una vez que las pruebas, una vez que descubres los superpoderes que puedes desarrollar gracias a la implementación de este tipo de invenciones, pues ya no, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no hay quien te pare, ¿por qué? Porque empiezas a hallar la forma, empiezas a agarrarles el ritmo que te vuelves incluso ya adicto a utilizarlas en cualquier cosa de tu vida, no solamente en la cuestión profesional, sino también en la cuestión personal. Entonces, pues mi sugerencia es esa, echarse un clavadito para leer el tema de cultura data-driven, que es cómo las empresas abrazan este tipo de nuevos cambios, y por supuesto, pues también nosotros, repito, volver a la tecnología nuestra amiga y no nuestra enemiga. Por ahí está el hack. Perfecto, Nancy. Nancy, también nos pregunta, tú desde México, ¿cómo ves esa relación que ha tenido todo este cambio tecnológico y cómo lo ves en comparación a Colombia? Si de pronto tienes como algún paralelo, si de pronto conoces algo más como de la zona andina, de todos nosotros, digamos, aquí en Sudamérica, entonces nos pregunta básicamente como ¿cómo ves la relación? ¿Cómo ves, digamos, como esa fuerza tanto de Colombia como de México y cómo se está adaptando por lo menos nuestros dos países con este cambio? Fíjate que yo he visto en la recepción, al menos por parte de Colombia, yo tengo una buena impresión en cuanto a cómo están creciendo en la cuestión tecnológica, en la cuestión digital. He visto que incluso se han convertido como en uno de los países donde han surgido más startups de tecnología, más empresas de tecnología. Entonces, en cuanto a esa parte, mi percepción, digo, nunca he viajado a Colombia, pero lo que sé desde acá, he tenido como esa buena percepción que son un país que está preocupado y ocupado justamente en destacar en el ámbito de tecnología, ¿no? En cuanto aquí a México, pues igual, no nos estamos quedando atrás, si bien luego son temas que suelen ser como complejos, pero no complejos en el sentido de su implementación, sino complejos en cuanto a que la gente ignora como todas las bondades de todo este tipo de implementaciones. Sin embargo, pues estamos personas como yo y otras personas referentes aquí en México en el ámbito de tecnología que pues estamos tratando de cambiar ese mindset, ¿no? Para que las personas pues adapten, adopten y abracen más a las invenciones tecnológicas, todo lo que tenga que ver con digitalización y por supuesto les saquen el mayor provecho, ¿no? Esto con la finalidad pues de volvernos países más competitivos. Los países que hoy en día pues están justamente en ese nivel de competitividad pues son países que han logrado abrazar estas invenciones y les han sacado todas las ventajas, ¿no? Entonces, yo creo y soy muy optimista en el sentido de que pues Colombia, digo desde acá desde mi perspectiva y aquí en México, pues vamos bien, ¿no? despacio pero sin rajarnos, sin bajarnos del barco como decimos acá. Pues Nancy, creo que hablo por muchas personas no solamente de la conferencia sino de muchas partes. Aquí bienvenidas siempre en Colombia, esperamos que puedas conocer no solamente Bogotá sino también todas las distintas partes de Colombia como Cartagena, principales ciudades y también muchos lugares y ciudades que tenemos. Nancy, tenemos una última pregunta, ¿dónde nos recomiendas tomar cursos o foros para formarnos en estos temas desde cero? Sí, en esta parte mi sugerencia es que número uno empiecen a seguir a personas como yo u otros líderes de opinión justamente que hablamos de estos temas y que empiecen a consumir de manera primero digamos como autodidacta el contenido que nosotros solemos compartir. A mí algo que me encanta hoy en día de las redes sociales es que puedes seguir a personas que te inspiran o que comparten esos puntos de vista como el mío y que también al mismo tiempo solemos compartir contenido que aporta valor a nuestra audiencia a nuestros seguidores. Entonces mi recomendación número uno pues es seguir a esas personas que traen como esta conversación y empezar a ver a dónde hablan de qué asisten qué tipo de conferencias dan qué tipo de eventos andan y demás. Entonces el estoquear como estas personas y el empezar a consumir ese contenido que ellos consumen también que comparten es como una opción o una parte para poder meternos en este mundo. Por otro lado existen pues al día de hoy pues varios diplomados o bootcamps en los cuales pues te hablan también de esos temas y demás. Pero a mí en lo personal lo que yo sugeriría es más allá como de estudiar un curso más allá como de estudiar un bootcamp es empezar justamente a seguir y a consumir contenido que personas que hablamos de esos temas compartimos en nuestras redes sociales ¿no? ¿Por qué? Porque es un contenido más este es más rápido o sea lo tienes ahí a la mano es más actual en este mundo de la tecnología estoy hablando ahorita de un tema mañana quizá ya quedó obsoleto y estoy hablando de otro entonces tener como alcanza la información digamos como en bandeja de plata y actualizada es como lo más viable hoy en día muchas personas como yo y otros líderes de opinión compartimos contenido en diferentes formatos en blog en podcast en streaming en diferentes formatos entonces pues hay de donde consumir muchísimo contenido nada más hay que hacer como esa curaduría en nuestras redes sociales ¿no? de empezar a seguir esos referentes y empezar a consumir el contenido que ellos comparten y con eso automáticamente uno se va formando y finalmente Nancy en tu experiencia ¿qué sectores económicos crees que utilizan más los algoritmos de automatizaciones para los procesos? Uy pues hay muchísimas industrias desde el tema de la la industria de logística el tema de la industria del sector salud también por supuesto el tema financiero tema de tecnología evidentemente el tema de comercio electrónico todo lo que tenga que ver con retail entre otras áreas son así como las que tengo más vigentes la cuestión automotriz también el sector automotriz entonces hay muchísimas industrias que las están adoptando y que pues están sacándoles grandes ventajas ¿no? hay algunas otras industrias que son un poquito más complejas como el caso por ejemplo de la industria que tiene que ver con toda la cuestión de agricultura y demás en el cual es un poco más complejo entrar pero que al final del día una vez que descubren sus bondades pues te repito ya no hay quien les pare ¿no? entonces pues hay de industrias a industrias unas adoptándolas de manera más rápida otras adoptándolas de manera más más despacio pero bueno ahí van esas son las que tengo así como que en mente pues Nancy Salazar mexicana ingeniera en tecnologías de la información y actualmente product manager en UCAMP muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Enganchatic esta iniciativa del ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones que potenciará el talento digital colombiano muchas gracias nuevamente de parte mía de parte de todas las personas que nos encontramos conectadas y esa frase de cierre esa frase que nosotros siempre queremos dejar ahí como clavada en todas las personas que nos están acompañando y que queremos que las personas que incluso vean esto después pues lo tengan presente si nada pues le repetiría la misma la de hagan a la tecnología a su amiga y no su enemiga muchísimas gracias Nancy a ti por tu compañía recuerden entonces que estas iniciativas estas conferencias las pueden encontrar si no se pudieron conectar si no pudieron estar presentes pues pueden encontrarlas en enganchatic.mintic.gov.co slash memorias y revivir todos estos espacios revivir charlas tan importantes como la que acabamos de tener con Nancy Salazar recordar como las que tuvimos el día de ayer junto con las personas de Microsoft de Microsoft Abraham Natalia la CEO Geek Girls de Latam Joana o con incluso con David Uribe de Oracle Colombia ya Gracias por ver el video.